En un comunicado público entregado en su página Pueblo Mapuche, la organización Weichafe-Weilliche se adjudicó la autoría del ataque incendiario a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Rucatayo en la comuna de Puyegue, en la provincia de Osorno. Señalan en el comunicado que los integrantes de la Quiñe, como Weichafe de Quinto Ante y de la Nación Mapuche, nos adjudicamos la acción de resistencia a la Central Hidroeléctrica Rucatayo, Pilmaikén S.A., culpable de la destrucción de los espacios sagrados de nuestro Leufu-Pilmaikén. Añaden que es deber de nuestro pueblo detener esta nueva oleada de megaproyectos. Somos responsables de mantener el equilibrio natural y cumplir con el Asmapu. Los Ñemmapu nos dan el Nehuel para defenderlos, ya que si no lo hacemos, nuestra gente seguirá enfermando y desapareciendo como pueblo. Agregan que con esta acción declaran el renacer de la lucha ancestral en el Wigimapu. Dejan en claro además que seguirán combatiendo el saqueo, despojo y exterminio. Desde el territorio de Kalfulikán y con su ejemplo dicen seguiremos ejerciendo nuestros derechos políticos y territoriales, profundizando la resistencia y fortaleciendo la reconstrucción de nuestra nación. Así concluye el comunicado indígena en la página del pueblo mapuche difundida este martes. Gracias por ver el video.